Número 5. Ejército terracota de Kim Chi Wan. De todos los descubrimientos al azar, puede que los guerreros de terracota de Kim Chi Wan sea el más grande y sorprendente del mundo. Estas estatuas fueron halladas en 1974, en la cúspide de una pequeña montaña al sur de China, y después de estudiarlas en profundidad, se comprobó que fueron construidas durante la Tercera Dinastía, y tenían como propósito acompañar al más allá a su emperador fallecido. El complejo fue ubicado en dos cavernas o tumbas a más de 14 metros de profundidad, y cuenta con cerca de 7.000 estatuas de guerreros y caballos. Cada una de estas estatuas tiene un peso aproximado de entre 350 y 1.500 kilos, y fueron construidas a tamaño real. Algo que sigue sorprendiendo a quienes estudian esta reliquia es el grado de detalle en su elaboración, pues ninguna de ellas está repetida. Es decir, todas tienen facciones distintas. Además, muchas portan armas reales y otros accesorios de batalla. Los descubrimientos arqueológicos no son tan extraños. Sin embargo, localizar el cráneo de un mamut lanudo puede resultar uno de los hallazgos más difíciles de hacer. Sin embargo, algunas personas, como James Cerda, un agricultor de Michigan, consiguió uno de estos ejemplares sin ni siquiera buscarlo. Cerda se disponía a preparar su tierra para sembrar cuando notó algo que sobresalía de ella, por lo que decidió cavar y retirar el objeto. Al hacerlo encontró dos segmentos óseos alargados, lo que hizo que de inmediato lo notificara a las autoridades, quienes tras contactar a expertos de la universidad local retiraron lo que sería un cráneo de un gran mamut que habitó esas tierras hace al menos 15.000 años, y murió cuando se aproximaba a los 40 años de edad. Número 3. Princesa Siberiana. Por lo general, en una mina no suele suceder nada extraño. De hecho, la mayoría de los mineros coinciden al decir que sus días suelen ser iguales unos de otros. Sin embargo, esta constante falló en una mina de carbón al norte de Siberia el 5 de septiembre de 1969, cuando durante la apertura de una nueva cámara, los mineros hallaron un sarcófago de mármol de cerca de dos metros de largo. En su interior encontraron el cuerpo momificado de una joven adolescente cubierto con una extraña sustancia rosa, que hasta el día de hoy no se ha podido duplicar, ni tampoco se sabe a ciencia cierta su origen. Sin embargo, los científicos que han estudiado a la princesa siberiana, como fue bautizada, han explicado que su alto nivel de conservación se debe a este extraño líquido, que además de preservar su piel, ha evitado que cualquier bacteria pueda afectar sus tejidos, evitando así cualquier signo de deterioro. Número 2. Baterías mesopotámicas. Durante una excavación rutinaria en 1930 al oeste de la ciudad de Bagdad, un grupo de investigadores descubrió lo que parecían unas simples ánforas de arcilla, que extrañamente contaban con una especie de tapa metálica, algo que llamó su atención. Al destapar algunas de ellas, hicieron un descubrimiento que cambiaría radicalmente lo que se sabía sobre los avances de la cultura mesopotámica. En su interior, los investigadores encontraron lo que sería una perfecta celda galvánica, es decir, una estructura de dos metales alimentados por una sustancia ácida, capaz de generar algo de electricidad. En total se encontraron más de 500 de estos contenedores, muchos de los cuales fueron estudiados y se comprobó que aún en el momento del descubrimiento, muchos de ellos seguían generando algo de carga eléctrica. Número 1. Armadillo prehistórico. Menuda sorpresa se llevó el dueño de un rancho al sur de Argentina cuando en medio de un recorrido por su terreno, divisó un objeto circular que sobresalía de la naciente de un río. Al principio el sujeto pensó que era una extraña roca. Luego al acercarse, llegó a sospechar que era un huevo de dinosaurio, lo que lo llevó a cavar y desenterrar el objeto, que al final resultó ser la armadura de un armadillo gigante. Los científicos que estudiaron los restos concluyeron que pertenecía a una especie extinta hace cerca de 10.000 años, que era muy similar a los armadillos de hoy en día, pero que sin embargo contaba con una larga cola coronada con un mazo de púas de hueso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!